Gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que lo estén mirando de cualquier parte del mundo Les voy a mostrar mi camioneta, yo lo le he silberado, bueno no es silberado pero es la que el modelo surgió desde ahí Si me equivoco dígamelo Es modelo 77 Bueno, les paso a contar todo lo que le hice Esta camioneta estaba detonada Lo que le hice fue todo acá adentro de mi taller Tengo una casa de audio y personalización del automóvil Bueno, esta camioneta apenas entró acá, la desplomé toda, la desarmé toda completa El motor se lo reparé yo Es un motor 4 cilindros gasolero alimentación por turbina, por un turbo Lo arreglé con mis manos No dependí de otra persona, solo de una rectificadora que me hizo una tapa Después bueno, todo lo que es la trompa se compran ópticas genéricas Que vienen para los jeeps, para los Ica Son Periféricas, se le dice Alumbra muy bien Y bueno, el vano motor se pintó todo Se lijó, se peló Se lijó todo, se sacó la batería Se puso en el habitáculo Se le hizo tren delantero Dirección, se le cambió el freno Toda la instalación eléctrica es toda nueva Eso gracias a Dios ya estaba Tiene gomas nuevas Estoy preparando las llantas para pintarlas Atrás tiene llantas 15 pulgadas por 10 No sé si por 11 o por 12 me parece que son No me quiero equivocar Tiene goma Sumitomo HTR 2000 275-6015 Esto se sacó caja Se cambiaron todos los bujes Todos los tacos Todos los bolones Se pintó todo Todo abajo está impecable Adentro todo el instrumental Pero Completísimo Le puse un encendido tipo carrera Que con el pulsador lo arrancás Le anda todo, 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 todo Luces, todo Gracias a Dios hice todo yo La selectora tenía juego Me tiré abajo Obvio lo reparé yo ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, la idea de la camioneta es lijarla bien Dejarle un estilo patina Y laquearla El techo ya lo laqueé Los bordobarros adelante también Pero bueno Eso fue una locura de un momento Tengo un B8 Para ponerle Allá está el B8 Ahí están las gomas Y las llantas originales Ya con el color nuevo Las tazas se las mostré Bueno, nada Que se yo Si quieren que les siga mostrando Más de la camioneta Déjenme el like Y un comentario ¿Sí? Así vamos sumando A poquito Y les voy mostrando más de esto De todo lo que yo puedo hacer Lo que hago ¿Sí? Si me preguntan las llantas Porque no las tenía delante Detrás Están Están ahí Las llantas cromadas No se ven Pero bueno Y la idea En vez de poner las cromadas Es armar la original Así que bueno Nada más que decir Ya saben Si quieren que les muestre más de esto Y mis cosas que yo hago Díganmelo Y Me pongo en campaña Tanto con un este Y tanto con un pebulló El pebulló lo todo guardado Y siempre hay algo para hacerle Pero para mejorarlo No para Porque se rompe algo Sino para mejorarlo Nada Saludos Y gracias